Hola amigos compositores, yo soy Marge y esto es Todo Sobre Canciones. Amigos, les cuento que últimamente he recibido muchos comentarios en mis videos anteriores que tienen que ver con cómo registrar mi obra en línea, en donde me dicen que los enlaces vienen rotos y etcétera, etcétera. Entonces, me puse a investigar y resulta que esa información ya no se encuentra vigente porque el Indautor ya creó una plataforma a través de la cual podemos hacer este trámite de registro en línea. Así que hoy les estaré contando todo acerca de lo que encontré en esta plataforma y cómo usarla. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página sindautor.cultura.gov.mx y lo que tenemos aquí es el formulario para iniciar sesión en esta plataforma que se llama Indarelim, que es para registro de obra en línea. Como pueden ver aquí, a través de este sitio vamos a poder realizar trámites de registro de obras y también de derechos conexos, o sea, de fonograma, que eso lo platicamos en un capítulo anterior. Aquí podemos encontrar también una lista de todas las obras que podemos registrar y también derechos conexos. Lo que tenemos que hacer es iniciar sesión. Si es la primera vez que visitan esta página, antes de iniciar sesión van a tener que registrarse. Aquí podemos ver los datos que tenemos que dar para poder registrarnos en esta plataforma. Aquí vamos a necesitar ingresar nuestros nombres, nuestro primer apellido. El segundo apellido parece ser opcional. Muy importante, necesitamos ingresar la RFC y el CURP, además del correo electrónico, para poder crear una cuenta en este sitio web. Después tendremos que aceptar las políticas de uso y vamos a confirmarles que no somos un robot y entonces nos podremos registrar presionando este botón. Una vez que hayan seguido estos pasos, van a recibir un correo donde les pedirán activar la cuenta dando clic en un link que ahí les van a indicar. Una vez que ya se registraron, recibieron el correo y dieron clic en la liga para activar la cuenta, ya pueden iniciar sesión poniendo su correo y su contraseña. La contraseña se las van a proporcionar en el mismo correo en donde les mandan la liga para activar la cuenta. Ahora estamos en la página de inicio de nuestra cuenta en este sitio web. Para iniciar el trámite de registro, vamos a dar clic en esta primera opción que dice inicio de solicitud de inscripción. Nos va a pedir seleccionar el tipo de trámite. Aquí se va a desplegar un menú donde podemos ver las opciones que tenemos. Si vamos a registrar una obra, entonces vamos a seleccionar esta primera opción. Si lo que van a registrar es un fonograma, van a seleccionar la segunda opción. Una vez que seleccionamos el tipo de trámite, nos va a preguntar la rama de la obra que vamos a registrar. Y aquí pueden ver todos los tipos de obra que se pueden registrar. En mi caso, por ser una canción, voy a elegir musical con letra. Me han preguntado en los comentarios qué pasa si voy a registrar solamente un texto, una letra. En ese caso, yo les aconsejo que elijan registro de obra literaria. Me dice que los datos se han enviado correctamente. Y ahora aquí tenemos el equivalente al formato de solicitud que habíamos llenado en videos anteriores. Vamos a llenar la solicitud yendo pestaña por pestaña de las que están aquí. Y quiero que sepan que esta es la primera vez que lo voy a intentar, así que deseenme suerte. Vamos a la segunda pestaña de autor o seudónimo. Vamos a dar clic en este signo de más donde dice agregar nuevo registro. Este formulario lo vamos a llenar de la misma forma en la que habíamos llenado el formato físico. Voy a poner aquí mis datos ficticios. Este apartado es importante porque es donde vamos a poner cuál es nuestro tipo de participación en la obra. Si hicieron la letra, entonces van a seleccionar letra. Si hicieron la melodía, entonces van a seleccionar música. Y si hicieron ambas, van a seleccionar ambas, como en mi caso. Si la canción es únicamente de mi autoría, entonces el 100% del porcentaje de la letra es para mí, al igual que el 100% del porcentaje de la música. Todo lo que aparece en negritas, por ejemplo el RFC, la fecha de nacimiento, son los datos obligatorios. Lo que no aparece en negritas son datos opcionales. Después van a poner aquí su domicilio legal y al ser los autores de la obra, también son el titular de los derechos. También al 100%. Y daremos clic en guardar. Y una vez hecho esto, vamos a dar clic en regresar. Una vez que hayamos hecho esto, nuestros datos van a aparecer aquí en esta lista y los vamos a seleccionar. Lo mismo en la pestaña de los titulares. Vamos a seleccionar nuestra información para indicar que nosotros somos los titulares de los derechos de esta obra. Si son compositores menores de edad, entonces van a tener que llenar los datos de su representante legal. Y de aquí nos vamos a la pestaña donde llenaremos los datos de la obra. Aquí vamos a ingresar el título de la obra y nos piden una síntesis. Si están registrando una colección, aquí es el lugar donde deben poner qué obras son las que conforman esta colección. En este caso que estoy registrando solamente una obra musical con letra, yo en síntesis suelo escribir qué es una canción, cuál es mi tipo de participación y el porcentaje. Y vuelvo a poner mi nombre completo. Ya habíamos dado la información de que era una obra musical con letra, así que eso va a aparecer de manera automática. Y aquí tenemos que indicar si la obra se ha dado a conocer o no. En mi caso, no se ha dado a conocer. Después nos preguntan qué tipo de obra es. Si es primigenia, es decir, si no está hecha a partir de ninguna otra obra o si es derivada. Por ejemplo, en el caso de un arreglo. Si seleccionan que la obra es derivada, les van a pedir una serie de datos acerca de la obra de la cual está derivada. Cuando hayamos terminado de poner esta información, vamos a dar clic nuevamente en guardar. Nos vamos a pasar a la pestaña de los documentos que acompañan a nuestra solicitud. Si nuestros documentos están en otro idioma, vamos a tener que adjuntar una traducción al español. Y en el siguiente apartado, vamos a poder cargar el ejemplar de nuestra obra, es decir, la partitura, el archivo de audio, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver el tipo de archivos que acepta. Aquí adjunté mi archivo en formato zip, es decir, en una carpeta comprimida. De nuevo voy a dar clic en guardar y me aparece una vez la ventana de que los datos han sido enviados correctamente. Si su canción está registrada bajo seudónimo, en este apartado tendrán que llenar la información que les pida acerca de registros con seudónimo. Por último me voy a la pestaña que dice resumen y ahí me aparecerán todos los datos que llené, que proporcioné para este registro. Indica que la carga de documentos está completa y después de este divertidísimo trámite solo nos resta el placer de pagar por nuestra solicitud. Nos pide que confirmemos que toda la información es correcta, ya que una vez que se haya generado la línea de captura no se va a poder modificar la información de la solicitud. Me da un aviso que tengo de 24 a 48 horas hábiles para realizar el pago de esta línea de captura. Me da un aviso que tengo de 24 a 48 horas hábiles para realizar el pago de esta línea de captura y se podrá firmar el mismo para realizar su envío al indautor. Recuerden que la única manera de hacer este trámite en línea será firmando con su firma electrónica. Me va a generar este documento que yo debo de imprimir y llevar al banco, a cualquier banco, para realizar el pago. Como pueden ver, aquí me arroja una línea de captura para poder realizar este pago y una vez que hagamos el pago, el estatus de nuestro trámite va a cambiar automáticamente. Voy a dar clic en obtener formato de pago y voy a acudir a cualquier banco a realizar el pago. Así que voy a hacer esto a ver qué pasa. Para ver el estado de mi trámite o de mis trámites, voy a dar clic donde dice solicitudes de inscripción y consulta de solicitudes, donde me va a aparecer cualquiera de las solicitudes que yo esté completando o haya completado y me va a indicar el estado de la solicitud. Este es un primer intento que no completé y esta es la que hice ahorita y dice que está pendiente el pago, lo cual es cierto, así que iré a hacer el pago y les aviso. Pues amigos, ya volví del banco, me llegaron este comprobante de pago y ahorita voy a entrar a la plataforma nuevamente a ver si ya cambió el estatus o tengo que esperar un poquito. Voy a dar clic en solicitudes de inscripción para ver el estatus del registro que acabo de solicitar. Me sigue pareciendo que está pendiente el pago, pero en realidad acabo de regresar del banco, así que confío que si me espero unos minutos o quizá un día, cambie el estatus de la solicitud y según lo que decía en la página, una vez que cambie el estatus del registro, entonces podré firmarlo utilizando mi firma electrónica. Una vez que termine el trámite haré una segunda parte, pero mientras voy a ir subiendo esta para que puedan empezar a realizar sus trámites de registro y seguir adelante con sus vidas. Recuerden amigos, necesitan tener su RFC, tener un ejemplar de la obra, ir a pagar a cualquier banco con la línea de captura que les van a generar y recuerden que esa línea de captura solamente tiene una vigencia de 48 horas para realizar el pago. En resumen, ya no se inicia el trámite por correo electrónico, sino a través de este sitio web y hasta el momento no me dio ningún problema, no me marcó ningún error y no batallé para usarlo. Amigos, si este vídeo les sirvió, pueden suscribirse a mi canal, dejarme una manita arriba y también estoy pendiente de sus comentarios. En la descripción del vídeo les dejaré la liga a esta plataforma para realizar su registro en línea y platíquenme si pudieron realizar el trámite. Si quieren saber más sobre cómo proteger y explotar su obra de manera adecuada, este 8 de febrero iniciaré un curso introductorio al derecho de autor, les dejo el flyer y si quieren saber más escríbanme al correo que aparece aquí para aclarar cualquier duda o si quieren conocer el temario. El cupo es limitado a 10 personas. Les mando un gran abrazo, no dejen de componer canciones y nos vemos a la próxima. ¡Chao!